¡Eeeeh! ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! Cuarenta su jueguito Cuarenta su jueguito ¡Dale! ¡Dale! Toma, puto, mandale un mensaje ahora Muy bien viejo, muy bien No lo puede embardear pelotudo ¿Clasificamos o no? Supuestamente tenemos de entrada A ver, manda la foto de la tabla No está actualizado todavía No está actualizado todavía No está actualizado todavía Esto es Copa Argentina Esto es Copa Argentina Esto es Copa Argentina No vemos gente bien que te salió esa Chau Franco Ahí mando, ahí mando la foto Dale amigo Chau muchachos Nos vemos Nos vemos ¿Cuál es la tabla? O sea, de todos los cruces No, de la tabla de ahora O sea, vamos al punto No, de la tabla de ahora No, de la tabla de ahora No, de la tabla de ahora